hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy te traigo un vídeo muy bueno con tips ideas para que puedas conservar tu cilantro por mucho más tiempo muchas veces lo encuentras barato en el mercado puedes comprar mucho y tenerlo fresco hasta por un mes son diferentes ideas que te voy a enseñar vas a decidir cuál es la que más te gusta para que la uses así que vamos a empezar aquí compré tres racimos de cilantro y voy a usar cada uno para enseñarte diferentes métodos para el primer método el cilantro lo haremos sin lavar así tal y como lo compraste en la tienda y lo único que vamos a hacer es extenderlo un poco para que se seque eso es algo muy importante para preservar el cilantro por mucho tiempo es que cuando lo guardes tiene que estar seco no tiene que estar mojado puedes ocupar un recipiente de plástico con tapa o uno de vidrio como éste o simplemente lo puedes hacer en bolsas ziploc o las mismas bolsitas que te dan en el súper de plástico no importa y también necesitamos papel absorbente muchas veces cuando compramos el cilantro ya traen unas hojitas así como amarillas o malas estas las tienes que retirar porque pueden echar a perder el resto de tu cilantro así que mira todo esto lo vamos a retirar este cilantro realmente no tiene mucho salió muy bueno está muy verde pero lo vamos a revisar rápido y en este método cuando vayas a usar tu cilantro vas a tener que lavarlo muy bien porque el cilantro tiene mucha tierra solo le saqué estas dos ramitas está muy seco no está nada húmedo lo que me gusta hacer a mí es cortar un poquito de las puntitas aquí de las ramas poquito nada más porque la rama también le da mucho sabor a nuestra comida entonces esto normalmente tiene mucha tierra y esta parte mira fue bien poquito lo que corte quedó casi toda la rama esto si lo vamos a desechar pero nos quedamos con prácticamente todo nuestro cilantro el papel absorbente es muy importante en este método porque va a absorber toda la humedad que pudiera tener el cilantro de todo el cilantro separe una parte mira algunas ramitas y voy a empezar a envolverlas ahora voy a agarrar algunas otras con este método te va a durar tu cilantro hasta un mes te vas a quedar sorprendida algo que debes de hacer es que dos semanas después de que lo hiciste puedes checarlo y si tiene algunas hojitas amarillas lo único que tienes que hacer es retirarle esas hojitas amarillas que pudiera llegar a tener para que te pueda durar otras dos semanas más es muy fácil este método porque nada más tienes que llegar del súper y envolverlo en las toallas absorbentes y tendrás listo tu cilantro usaré una bolsa ziploc y lo voy a colocar enseguida vas a sacar todo el aire de la bolsa y si tú quieres hacerlo lo puedes hacer con un popote en el vídeo de cómo congelar verduras te enseñé la técnica del popote para sacar el aire y si quieres puedes hacer esa técnica lo que tienes que hacer es cerrar la bolsa hasta donde llega el popote lo vas a jalar y lo vas a retener hasta que quede sin aire la bolsa quedó sin aire mira y así la vas a meter al refrigerador lo vas a guardar ahí por un mes dos semanas después puedes ir y checar si tiene hojitas amarillas se las retiras para que te dure un mes aproximadamente y va a estar fresco puede ser cualquier otra bolsa de plástico solo tienes que asegurarte de sacar el aire lo mejor que puedas este es el primer método súper fácil el segundo método lo vamos a lavar pero antes voy a cortar la puntita del cilantro que nada más acuérdate que es bien poquito y ahora vamos a llevar a lavar el cilantro normalmente tiene mucha tierra y enjuágalo unas dos o tres veces hasta que veas que ya no le sale nada de tierra salió muy sucia vamos a estarlo enjuagando así una vez que el agua salga limpia la vas a dejar así con agua para desinfectarlo a mí me gusta desinfectarlo con vinagre blanco y le pongo una teaspoon o una cucharadita teaspoon TSP y lo dejo ahí por cinco minutos no lo dejes más porque si lo dejas más se te puede hacer feo el cilantro te voy a dejar el vídeo de cómo lavar y desinfectar frutas y verduras que es buenísimo las recetas que están ahí para que las hagas y las pongas en práctica pasados los cinco minutos lo que tienes que hacer es volverle a echar un poco de agua para que se le caiga todo el vinagre tenemos lavado y desinfectado nuestro cilantro como en este método está mojado el cilantro necesitamos secarlo aquí tengo una toalla limpia para que se pueda absorber un poco la humedad y el agua que puede tener el cilantro y también es muy importante que en este retires todas las hojitas que estén maltratadas o que estén amarillitas para que el método funcione y te dure todo el mes no tiene hojas amarillas salió muy bueno con la misma toalla le puedes secar o puedes usar las toallas absorbentes de papel para secarlo mira alcanza a saber que si tiene el agua todavía tiene que estar seco lo voy a voltear del otro lado para asegurarme que lo tengo bien seco y le voy a volver a pasar el papel hay personas que este método lo hacen quitando toda la hojita toda toda la hoja y guardándolo así como lo vamos a guardar nosotros y las ramitas las conservan todas y las congelan en bolsas ciplos no me gusta hacer ese método porque siento que te tardas mucho queremos hacer las cosas rápido está bien seco te puedo sugerir dos cosas hacerlo como lo hicimos en el primer método ir agarrando ramitas ya está bien limpio este ya está listo para usar y lo puedes ir enrollando así como te enseñé en el primero ir poniendo, poniendo hasta que esté listo y guardarlo en la bolsa o si no, puedes picarlo finamente vamos a ir picando finamente todo una vez que está picado en un recipiente de plástico vas a colocar papel absorbente o una servilleta de papel lo que tengas este papel va a absorber la humedad que tenga el cilantro y cuando aprendas estos métodos y los pongas en práctica ya no los vas a querer dejar de hacer así que ya lo tenemos aquí y vas a agarrar otra servilleta y la vas a colocar aquí o bien puedes hacer el otro método que te dije el de ponerlo en la ziploc con ramas completas tú decides pero el método que hagas déjanos tus comentarios para que sepamos qué método te gustó más o cuál fue el que decidiste hacer lo vas a llevar al refrigerador y ahí vas a tener ya listo tu cilantro para usar y se te puede conservar hasta por un mes con este último ramo de cilantro que tengo te voy a enseñar otro método que no te va a durar un mes como los otros anteriores que te expliqué con este te puede durar hasta 10 días y es para las veces que tú vas al súper y solo compras un ramito de cilantro pero lo quieres tener fresco por una semana y media al menos que es lo que te dura este método que te voy a enseñar y lo que vas a hacer es lavarlo como te enseñé en el método anterior lavarlo, desinfectarlo una vez que has lavado bien el cilantro este ahí ya no lo tienes que secar lo vamos a meter a un vaso con agua asegúrate que queden las ramas todas bien dentro del agua y el siguiente paso es ponerle una bolsa de plástico y lo vamos a dejar en el refrigerador normalmente lo dejo en la puerta del refri y ahí se queda es muy importante que tenga la bolsa de plástico este cilantro te va a durar aproximadamente unos 10 días que es lo que a mí me dura un ramito como esto a veces menos y lo tengo bien fresco siempre así que depende de la cantidad de cilantro que compres si compras mucho puedes almacenarlo así como te enseñé y tener este para ir usando durante la semana después de que hayan pasado como unos 5 días que estás usando el cilantro si le ves hojitas amarillas sácaselas y le puedes también cambiar el agua tenemos los tres métodos tú elige cuál te gusta más espero que te haya gustado este video y si te gusta déjanos tus comentarios dale like al video dinos cómo te fue conservando tu cilantro y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook y nos encuentras como mi cocina y mucho más en cualquiera de esas redes sociales no olvides también suscribirte al canal compartir el video si te gustó me despido nos vemos muy pronto saludos a todos cuídense mucho y no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más